A partir de este momento empezamos con el mejor programa de deportes. Empezamos con frecuencia deportiva con lo mejor del deporte local e internacional. Quédate con nosotros. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Empezamos otro programa más de frecuencia deportiva y vamos a dar un súper saludo a nuestros integrantes. La nueva temporada de frecuencia deportiva están con nosotros nuestra querida Amalia y también tenemos a nuestro querido Renato en los estudios para traerles, mi gente linda, mucha información deportiva. Ahora les dejamos con María para empezar el programa. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi gente. Muy buenas tardes, Jose. Muy buenas tardes, Renato. Aquí estamos activados y recuerden que tenemos todo lo nuevo de lo que está sucediendo en los deportes en todo el mundo, por supuesto. ¿Cómo estás, Renato? ¿Cómo te ha ido? Bueno, buenas noches, porque ya estamos en la noche, no es en la tarde, señoritos. Aquí se me equivocaron los dos. Lo tengo que corregir a los dos, hombre. Aquí, no, hombre. Pensamos mal, pero bienvenidos aquí a Frecuencia Deportiva. Aquí hoy les vamos a tener novedades sobre el deporte en general. Por supuesto, y recuerden que tendremos también muy pronto, vamos a tener llamada, videollamada al señor Oscar Paratore, que nos contará todo acerca de los deportes, por supuesto. Mientras Jose se comunica, también queremos agradecer a nuestro nuevo sponsor, que es Páginas Amarillas, el directorio latino aquí en Toronto, Canadá. Son el directorio latino de todas las cosas que tú buscas acerca de, si buscas hospitales, si buscas lugares de restaurantes, todo, 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 páginas amarillas, el directorio latino lo tiene. Te puedes comunicar con ellos al 416-572-1111. O para más información te puedes dirigir a la página de ellos, que es www.directoriolatino. La nueva acción de los latinos aquí en Canadá, por supuesto. Y mientras Jose ya se está preparando, vamos a preparar un poquito más de lo que está sucediendo aquí en Toronto, Canadá. El clima aquí en Toronto ya ahorita, bueno, hoy día fue un día caluroso, tuvimos casi 28 grados, con la humedad casi 32 grados, ¿no? Hubo mucha humedad por la mañanita. El sol estaba muy hermoso, pero ya al mediodía eso estaba que, hombre, que uno sacaba la lengua más de lo que trabajaba uno. Y algunas partes de Toronto también estuvieron lloviendo, ¿sabías? No, no sabía. Sí, en la parte de Scarborough estuvo lloviendo, en la parte de New York aquí también estuvo lloviendo, en la parte de Mississauga estuvo lloviendo, y bueno, el clima ya se sabe, nos vamos acercando, como diciendo, al último mesecito del calor que nos va a agotar. Hay que aprovechar ahorita que después viene el invierno, y ese invierno como que viene con viejo gruñón. Bueno, muchachos, ahora sí nos venimos con nuestro especialista en la NBA, nuestro querido Oscar Paratore. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido a Frecuencia Deportiva. Buenas tardes, querido oyente de Frecuencia Deportiva. Muy buenas tardes. María, Renato, y todos aquellos que nos escuchan alrededor del mundo, desde Málaga hasta México y la República Argentina. Realmente es un gustazo estar de vuelta nuevamente con ustedes. Por supuesto, tenemos varias noticias con respecto, no solo a los Toronto Raptors, sino a todo lo que es referente a la NBA, ya que se están jugando los partidos de los play-offs. Y la pelota sigue rodando, y así fue, es como Filadelfia quedó afuera, fue barrido por los Boston Celtics en cuatro partidos. No jugaron bien ninguno de los partidos, así que ayer a la tarde ya echaron directamente al director técnico, que es un gran director técnico, pero no anduvo como diría Verne. Y Brett Brown quedó fuera de los Filadelfia 76. Así que ahora estarán buscando otro director técnico, y ya dirán ahí qué es lo que va a pasar. Con respecto a los Toronto Raptors, tenemos algo muy, muy, muy lindo, muy para nuestros queridos oyentes. Nick Nurse fue elegido el entrenador del año 2019-2020. La NBA, había tres finalistas, y entre ellos era Nick Nurse, el director técnico de los Toronto Raptors, que tenía un buen récord de 46-18, a pesar de los jugadores que le faltó, en el caso de Leonard, que se nos fue el gran jugador, porque realmente salimos campeones por la puerta de él. Pero los Raptors, con todo su banco, sin nueva ninguna proposición, pero han jugado muy bien, y por eso es que al director técnico le han dado el crédito que se corresponde, y es el director técnico del año. Otra de las cosas que estábamos hablando fue de LeBron James, que bateó un nuevo récord, la historia del cumpleaños de Kobe. Fue pero muy, muy interesante. Llegó a los 375 triples en el partido de los Blazers. Y el primero es del Curry, Ray Allen, LeBron James, como dije recién, Clyde Thompson, y un querido jugador nuestro que es argentino, Manu Ginóbili, tiene 324 triples. O sea que está muy bien. Y los más ganados son Derek Fischer, LeBron, Tim Duncan, con 157 partidos ganados. ¿Qué es lo que nos queda decir? Bueno, ¿qué nos queda para entrar de lo demás? Es que los Lakers, es como que ya les queda un partido más para poder bajar a los Portland Trailblazers. La serie va 3-1, anoche en un partido muy barrido, muy malo para los Portland, que verdaderamente, no sé, desaparecieron en la cancha. Fue con un triunfo de 133 a 115. Los Bucks, los Milwaukee Bucks, el número uno del Este, y ya lleva la serie 3-1 con los Magic. Mañana podría finalizarlo si juegan de la misma manera que jugaron en el último partido con un resultado de 121 a 106. Miami barrió a los Pacers en 4-0. Y ahora, en un partido de 99-87, y ahora está esperando el resultado de Milwaukee y Orlando. Y ahora viene la parte más linda, contarle la historia de los Toronto Raptors, donde le ganaron, por primera vez en la historia, habían ganado 3 partidos. Y ayer ganaron el cuarto partido consecutivo, y no solo de haber ganado, sino de 150 a 122. Fue una goleada. Pero ahora viene la historia. De los 150 puntos, es el récord de play-off. 39 asistencias, es un récord de los play-off que nunca habían llegado, y 77 tantos en la mitad del partido, es otro récord. Ahora, escuchen bien, porque el otro día María me preguntaba algo de los Raptors. Bueno, acá te cuento algo muy lindo. Los 100 tantos que hicieron el banco, los suplentes, fue algo espectacular. Esa barrida tanto, es un récord en la NBA, y a la vez, en la historia de los primeros play-offs. 100 tantos hechos por los, solamente por los suplentes. O sea, que ahí tiene una historia para ganar. En este momento, está jugando Utah y con Denver, de los cuales, si Utah gana, ya pasa la segunda rueda, pero Denver está peleando lo último. Son siete minutos del cuarto cuarto, y van 92 a 94 para Denver. Así que, ¿qué te crees? Les quiero decir que, verdaderamente, muy, pero muy contento con la actuación de los Toronto Raptors, y una cosa muy interesante, es que en la historia de los 25 años de los Raptors, nunca habían jugado con los Boston Celtics. Y esta vez, les va a tocar jugar con los Boston Celtics. Un equipo muy bueno, le ganó a Filadelfia, no es fácil ganarle a Filadelfia, y por eso es que está ahí. La serie empieza el jueves, por lógico, siempre en la burbuja, y esperemos tener un buen comienzo, a pesar de la mala noticia de que Lori se dobló el tobillo, y bueno, hoy nos mandaron un email de parte de los Toronto Raptors, donde el MRI ha listado que esa pequeña torcedura de tobillo. Así que, esperemos que esté bien para el jueves, o si no, para el próximo partido. Como es la serie, es larga, porque esta serie no va a ser de... Acá no va a haber barridas, no creo que vaya a haber barridas cuatro consecutivos. Los Toronto son un buen equipo con buena defensa, y Boston tiene dos o tres jugadores que son muy buenos al ataque. Y ahora, mis queridos oyentes, me despido, pero antes sin dejar de saludar a nuestros oyentes que diariamente me escriben, diciéndome el programa muy, pero muy bueno con respecto a lo que hace Jiménez, María y Renato detrás de la pantalla. Así que, al señor Eduardo Paratore, Miguel Matrella, que son de Buenos Aires, en México, tengo a Alejandro Olivera, un gran reportero, y por lógico, la gente en Miami, Agustín Piñeva, y en Málaga, mi querido amigo, Emilio Tuponi, y por supuesto, a todos nuestros queridos oyentes de Frecuencia Deportiva. ¿Alguna preguntita, María? Porque siempre tiene buenas preguntas. como que me leíste el pensamiento, justo estabas hablando del ligamento que tenía que el Rory, ¿no? Que sufrió, ¿no? Andaban diciendo que no sabían, no lo habían puesto todavía en el calendario para que volviera a jugar por el momento, ¿no? Parece que no está tan fácil la cosa. Bueno, sí, pero crecemos que sea por el momento y que nada más que eso, ya que lo de Lory es una pequeña torcedura, pero hay que tener mucho, mucho cuidado, y por eso, por ahí el director técnico no se pone a que juegue el primer partido que es el jueves, ya como dije recién, la serie es el mejor de siete, así que sé que tienen mucha gente esperándolo, el señor Jiménez ya me ha avisado con anticipación, Oscar, no te largué mucho en las cosas, pero muchas gracias. Oscar, Oscar, antes, antes que que termines tu participación en Frecuencia Deportiva, rápidamente cuéntame cómo ves el desenvolvimiento de los nuevos jugadores, o mejor dicho, de los nuevos participantes, como el caso de Norman Powell, y todos los jugadores que han venido de las canteras de los de los Raptors, los Raptors Night of Fire, cuéntame, cómo cómo los miraste en los primeros partidos, o quién piensas que está siendo una mejor un mejor desenvolvimiento. Bueno, Siaca también salió de la 9-0-5, como verás, resultó ser un buen jugador, una superestrella, el año pasado convocado al partido de las estrellas, y en el intento oficial. De la cantera, como decir, Morgan Powell es un jugadorazo, yo pienso que tenemos varios jugadores que han salido de ahí, y tenemos una buena cantera, o sea, yo pienso que tenemos muchas, pero muchas oportunidades, solamente con el banco, la fuerza que ponen los jugadores cuando entran a la cancha, por lógico, todos esos chicos, es como un jugador de fútbol de tercera división, se esmera para poder llegar a la primera división, ¿no es cierto? Bueno, aquí los Toronto Raptors son varios jugadores que tenemos en la cantera que no pasan los dos millones de dólares, entonces, ellos tratan de que si no lo ve los Raptors, que lo vea otro equipo, donde pueda ofrecerle un futuro de mejor vida, pero yo, como vos me lo preguntaste, Jiménez, es cierto, tenemos una buena cantera y han salido bien de la 9.05. Y cuéntame de tu compatriota, nuestro querido Ginobli, ¿qué es lo que esperas? De repente has puesto una velita a un santo para que se mantenga en buenas condiciones físicas. Bueno, sí, realmente, ahora se dedica a jugar al tenis, primero anduvo en bicicleta, siempre dando la vuelta, pero siempre en San Antonio y le gusta el básquetbol, por lógica, él lo ve porque él habla por los medios argentinos, pero se mantiene en buen estado, yo digo, si se pone los cortos podría jugar en el equipo de Jiménez, el año que viene vamos a poner un equipo nosotros, Jiménez, para que juegue aquí en la liga, tenemos que hacer una liga hispana, ¿por qué no? Tenemos oportunidades, tenemos jugadores, tenemos eventos, tenemos gente, pero, en su oportunidad hace 20 años atrás estaba la liga latinoamericana, así que, aquí en Toronto, y por qué no, por eso que Manu se conserva en buen estado, y es una lástima que haya dejado, pero el nivel de la NBA es bastante grande, el caso de Vince Carte, que también ya no juega más, pero debido a la edad, aguantar el ritmo pienso que es difícil, por eso es que yo me tuve que retirar temprano también. mira, mi querido Oscar, si ya estamos anunciando el próximo equipo, por favor, queremos ya nominarte como el coach, o de repente, hasta como de repente el primer asistente, pero por favor, tenemos que conformar el equipo acá de de frecuencia, de frecuencia, por supuesto que sí, ahí vamos a estar presentes para hacer algo así, así que es un gustazo y espero ya el martes que viene, si Dios quiere, estar, tenía la, darte la sorpresa, pero algo pasó, quería estar ahí en el programa en vivo, pero no pude, entonces me tuve que, quedar acá en casa y disfrutarlos desde acá a todos ustedes. Mira, antes que te vayas, pronósticos, pronósticos para este, esta segunda rueda. La segunda rueda, bueno, los Raptors en siete partidos, y la otra ronda que es, que puede ser seguro que va a ser Milwaukee y que va a ser, esa va a ser bastante, no difícil, pero Milwaukee, Miami, ahí va a ser los, los Milwaukee van a ganar en seis partidos, y la de los grandes, grandes que son, eh, lo que va a haber, vamos a esperar, porque la semana que viene ya vamos a dar toda la, mi feeling, o sea, mi sentimiento con el equipo de, de Utah que puede terminar esta noche y por lógico, eh, van a, van a estar ahí los Ángeles Lakers con LeBron James, pero, eh, va a ver, va a estar larga la, la tienda, Dallas, eh, tiene, por desgracia, tiene un enfermo y no está jugando completo, esta noche recomiendo a los que ellos que pueden verlo, está Dallas con Los Ángeles Clippers y va a ser un partidazo extra, la serie va dos a dos para esta, para esta rueda. perfecto, mi querido Oscar, como siempre, eh, una intervención fabulosa, eh, muchísimas gracias y esperamos verte el próximo martes en el mismo canal y muchísimas gracias, esperamos tener muy buenas noticias con, eh, Lori. Así es, esperemos que así sea el jueves, el partido de jueves, lo vamos a saber si el coche lo pone o solamente lo va a cuidar por un partido más. Perfecto, bueno, muchísimas, muchísimas gracias, te me cuidas, te vamos a despedir con un súper aplauso. Gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, mi gente linda, ya escucharon de nuestro encargado de la NBA, nuestro querido Oscar Paratoren, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, en el caso de ustedes, ¿qué es lo que piensan? están un poquito, eh, entusiasmados, eh, eh, la NBA, ya está otra vez, eh, mucha gente está disfrutando de lo que es ya los deportes, eh, hay muchas noticias en lo que es el ambiente local, muchachos, oiga, les podemos decir rapidísimamente, oye, tenemos pequeñas noticias, los Maple Leafs acaban de... ¿De perder otra vez? No, no. No, de train, de train, ya. Acaban de hacer cambio con los Penguins, acaban de transferir a Casper y Kapanen, una noticia que recién sale en lo que es noticias, y bueno, algo que mucha gente estaba esperando, cambios en lo que son los Maple Leafs. Sí, porque la verdad no, no estaban jugando, bueno, no estaban jugando tan bien, como digamos, pero sabías que justamente esto del train recién acabó de salir, increíble, ¿no? Pero el muchacho que, bueno, el muchacho que ahorita escogieron, tiene un buen récord, un tremendísimo récord, yo pienso que va a ser una gran ayuda para los Maple Leafs también. Claro que sí, se esperan muchísimos más cambios, bueno, esperemos que, esperemos que sean cambios para, como dicen, para, para mejor. También les contamos que los Blue Jays terminaron ganando, Dios mío, la, su participación con Tampa, y bueno, esperemos más triunfos, o por el momento, los equipos locales están haciendo una muy buena participación, y también el caso del Toronto FC, Toronto FC también sigue con su racha ganadora, y bueno, felicitaciones por todos los equipos locales, ya en unos momentos vamos a hablar también de lo que son los resultados de la MLS. Mientras tanto, vamos a ir con lo que tiene preparado mi querido Renato, Renato me dice, Joseph, yo me he estado preparando todo el fin de semana, inclusive no he salido a ningún lado para tener una muy buena participación en los deportes, me inclusive nos comentó, si todo está cerrado, brother, inclusive me comentó que ya se inscribió en un gimnasio, Dios mío, se lo está tomando a serio. Es que ya empieza a platicar para el nuevo equipo de fútbol que vamos a hacer. Dice que va a ser el nuevo reemplazante de Messi. No, mi gente, no le hagan caso a Joseph, que Joseph siempre exagera un poquito, esa es la cualidad que tenemos de Joseph, sin Joseph aquí no podemos exagerar. Pero bien, mi gente, les vamos a traer un poquito de información sobre la Champions y sobre la Liga de Barcelona. Claro que sí, a ver, cuéntame, cuéntame, empecemos, empecemos una noticia que tú la quieres decir, por seguro que tú la quieres decir, vamos a venir con el pequeño audio porque yo ya sé que tú estás preparado, está que lo tiene en la punta. Está aspirando el audio. En la punta de la lengua. Frecuencia deportiva te trae lo mejor de la Liga de Europa y Liga de Campeones. Por favor, prosigue, mi querido pirata. Me puedo poner a llorar. O por favor, Renato. No, bueno, mi gente, siempre hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que este 19 de agosto del 2020 fue confirmado como el nuevo entrenador hasta junio del 2022, el héroe de WL del 92. Regresó a Barcelona, mi gente. Me refiero a Ronald Coman, el holandés de 57 años. Ronald Coman es un ex futbolista y entrenador nirlandés de fútbol y es considerado por su talento, uno de los más goleadores de la historia con 253 goles en 535 partidos. Ha jugado en tres grandes clubs nirlandenses, el EJAS de Amsterdam, el PSB y el Facebook de Ronstendam. Imagínate, ¿tú sabes quiénes son esos, ustedes saben quiénes son esos tres clubs? Claro que sí, son los mejores clubs de Holanda y son esos, ahí era cuando la mayoría de los, ¿cómo se llama? de la famosa naranja mecánica, jugaron ahí en los ochentas y noventas y después se integró también al club de Barcelona, en el Barcelona formó el Green Team donde consiguió la primera Copa de Europa de parte de Barcelona el 20 de mayo de 1992 por un gol de su, de él propio que creo que fue que jugó contra Sampdoria en su tiempo en el Barcelona consiguió cuatro ligas una Copa de Rey tres Supercopas de España y una Supercopa de Europa en 1992 tuvo 67 goles jugó desde el 1990 desde 1989 hasta 1995 en el Barcelona en el 97 empezó su carrera como director técnico con la selección neerlandés donde quedó en cuarto lugar en la Copa del Mundio de 1998 cuando era la famosa mecánica naranja y pues ahora él dice que va a formar en Barcelona va a formar la mecánica naranja de Barcelona imagínate eso y allá tiene cuatro jugadores que ya incluyó está ¿cómo se llama? Larsson que regresó al club de Barcelona después de cinco años no, no después de siete años también regresó ah no también incluyó a Pegri Kuller y Kuller trincao eso para mí ese entrenador va a levantar a Barcelona no sé si ustedes los conocen pero ese man es un como ya empezaron como se llama las polémicas entre él y los jugadores por ejemplo hubo una llamada entre él y Suárez que Suárez se incomodó a ver qué le dijo el entrenador que bueno y la noticia que pues todo el mundo espera ahí y lamentablemente después de veinte años que jugó el ¿cómo se llama? el cracker podemos decirle o el mejor jugador aunque le duela muchos la palabra o el significado que fue el mejor jugador que ha habido en la historia de la desde la liga Messi anunciado bueno no está confirmado confirmado directamente pero anunciado que está pidiendo su retiro imagínate oye una información que que ha dado la vuelta al mundo a mí se me dice que inclusive Maradona va a tener que va a tener que llamar a Messi ya inclusive varios jugadores lo han llamado para decirle que están con él y respetan su decisión en el caso tuyo mi querido Renato ¿qué piensas de esto? ¿piensas que es una respuesta prematura? ¿piensas que de repente lo dijo porque se siente un poco frustrado o está esperando o está esperando la reacción de como dicen de los dueños del Barcelona? bueno así viendo el deporte yo creo que Messi ya es hora que se retire porque ya como se llama ya él tiene que darle el paso a los nuevos jugadores ¿me entiendes? no él no puede cometer el error de que han cometido otras estrellas que se quedan hasta cuando ya no pueden hacer nada o inclusive otros directores técnicos porque estuvimos mencionando que dijiste es que usualmente todos los directores técnicos van a tienen que coordinar con Messi para ver cómo va a ser el sistema de juego que van a tener yo creo que ahorita Barcelona necesita un cambio total completo porque como digo Messi tiene 20 años ya de estar jugando ahí de pertenecer al club de Barcelona entonces ya es tiempo él tiene que tomar los pasos que hizo Iniesta Puyol y todos esos grandes jugadores que se retiraron cuando tenían la edad todavía ¿me entiendes? entonces él tiene que seguir los mismos pasos de ellos para que en un futuro digan ese fue el Messi se retiró como un campeón ¿me entiendes? pero si él creo que si sigue jugando siempre va a haber ese peso y siempre va a haber esa ¿cómo se llama? ese como decir resentimiento que él va a tener que no ha podido ¿cómo se llama? ganar la copa de Argentina o no ha podido llevar ¿cómo se llama? Argentina a un nivel diferente y siempre lo han ¿cómo se llama? lo han culpado de muchos errores pero como dicen Messi no es el que ¿cómo se llama? el que el que está solo en el equipo ¿no? es un son 11 jugadores entonces realmente ahí sí ¿cómo se llama? ya tan yo creo que ya es mucho ¿cómo dijera yo? mucha cosa que lo acusen a él cuando es un gran jugador que ya se está acabando eso sí es cierto ya 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 pasó ya tiene quiero ver 20 años él empezó a los 17 años 20 40 20 más 37 años tiene el hombre ya entonces entonces ¿cómo se llama? ya ya ¿cómo se llama? 37 años yo creo que ya ya para un fútbol un futbolista ya es hora de retirarse yo creo que él Iniesta de 35 se retiró Buyol de 35 también y así todos los ¿y Maradona? Maradona Maradona todavía sigue jugando ¿so ve? el pibe Maradona un gran saludo che ¿so ve? la edad no tiene mucho que ver no, no, no la edad tiene que ver porque ¿cómo se llama? ya no, ya no, ya no ya no, ya no ya no es lo mismo ya no es lo mismo no, Maradona se retiró joven también él se retiró honestamente no sé a qué edad a los 32 creo no sé qué edad no puedo decirlo pero sí se retiró joven también entonces hay muchos jugadores que se retiran joven entonces Iniesta se retiró y se fue para Los Ángeles ¿me entiendes? entonces es algo que que ¿cómo te dije yo? es algo que hablan bien de ellos porque dicen bueno yo les voy a dar la chance a otros a otros otro joven otro joven entonces yo creo que ahorita Messi ya 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 es hora que él que se retire ya es hora de que ya le dé el puesto a otra gente por ejemplo el jugador ¿cómo se llama? Trincao ese muchachito va a ser maravillas en ese en ese campo y con este ¿cómo se llama? con este el entrenador ¿cómo se llama? Koeman con él esos jugadores los nuevos que están entrando ahorita los va a volver como él dijo la mecánica naranja de Barcelona y aunque gente muchos dicen que digamos todos están diciendo que porque Messi se va Barcelona se viene para abajo imposible porque hay buenos jugadores tal vez sí y eso lo lo dije la vez pasada y lo voy a comparar mejor dicho lo voy a repetir de nuevo la comparación que hice de ¿cómo se llama? cuando se fue cuando se fue ¿cómo se llama? este Ronaldino pasó cuatro no se fue Ronaldino si se fue Maradona perdón se fue Maradona pasó como cuatro o cinco años que ¿cómo se llama? que el equipo no daba Barcelona se quedó en cuarto tercero segundo lugar pero nunca quedó en primer lugar hasta que llegó Messi no hasta que llegó Ronaldino y ya entraron los Koeman y todos ellos fue que empezó ¿cómo se llama? Koeman fue que ganó la primera copa europea desde ahí fue que empezó otra vez a Barcelona a levantarse entonces es mucho entonces la comparación de ahorita yo creo que ahorita Barcelona para que se levante y forme ese equipo fuerte como están acostumbrados todos los los de Barca a verlos va a costar yo creo dos años o un año ese equipo va a estar fuerte pero esta temporada que viene ahorita digamos yo como fanático de Barcelona yo sigo apoyando no importa quien esté jugando porque como digo les informo que yo desde que jugaba Maradona que hay muchos que ahora que son fanáticos no habían nacido yo desde que jugaba Maradona yo soy fanático de ¿cómo se llama? de Barcelona y no significa que como dicen muchos que porque Messi se va a ir todos se van a ir donde se va Messi entonces ellos no son fanáticos de Barcelona ellos son fanáticos de Messi exacto yo pienso basta que el cuadro el equipo esté de acuerdo que se vaya porque él le dijo dice que le dijo al equipo que si estaban de acuerdo que él se fuera bueno no es que él lo dijo ahí ya él le preguntó al equipo si ellos estaban de acuerdo que él se fuera muchachos si él tomaba la decisión muchachos va a haber una pequeña controversia ¿por qué? ¿qué pasó? acuérdense acuérdense que Lionel Messi Lionel Messi tiene una cláusula que si él no confirma al equipo hasta el 10 de junio ellos dan se podría decir ellos dan ellos dan por su renuncia no 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 ellos dan por renovada la cláusula que tienen que le renuevan el contrato por un año más ¿no es al revés? no no eso parece que va a haber una pequeña controversia Messi les debía haber informado antes del 10 de junio no yo creo yo creo que ahorita Messi está haciendo eso como lo hizo el año pasado el año pasado Exactamente el año pasado Messi dijo que se iba y porque fue cuando hicieron el cambio no el antepasado perdón el antepasado fue cuando dijo yo me voy yo me voy y cuando se fue el entrenador todos quedaron contentos supuestamente y Messi ya no se fue es pura propaganda pero yo viendo el deporte viendo el deporte yo creo que Messi si se tiene que retirar ya 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 como se llama ya él ya hizo lo que tenía que hacer por Barcelona así como lo hizo Maradona así como lo hizo como se llama este el Kuhlman que va a ser ahora el entrenador así como lo hizo Ronaldinho así como lo hizo el Puyol así como lo hizo Iniesta Romario Noamín Ronaldo y varios como se llama varios jugadores de que han pasado en Barcelona hicieron lo suyo marcaron su huella y se fueron Muchachos les puedo decir rapidísimamente ya que Messi ha anunciado que se va del Barcelona hay posibles equipos que ya están comunicándose con los dueños del Barcelona como Manchester City les puedo decir que el Inter de Milán ya también pasó una carta PSG también ya pasó una carta yo te apuesto lo que tú quieras yo te apuesto lo que tú quieras que Messi juega esta temporada de nuevo Messi no se va Messi no se va exactamente al equipo mira mirándolo bien de 20 años de estar jugando en equipo él no se va se retira sí se puede retirar pero irse a jugar a otro equipo él ya no va es que yo pienso que también van a perder ellos no te olvides eso también esa es otra cosa dicen que Messi si ahorita Messi no se retira y se va para otro equipo ahorita es el mejor tiempo que le pueden ofrecer buen dinero a como se llama a Barcelona pero si Messi se queda un año o dos años más el precio baja entonces eso es lo que también están viendo ¿me entiendes? entonces eso es lo que también es una polémica del dinero también y eso es lo que están ahorita protestando muchos fanáticos hoy lo estaba viendo en la tele por cierto que como se llama que muchos fanáticos se están protestando porque dicen que no tienen que ver el dinero que porque están comprando el dinero con un jugador pero eso es así ahorita Messi anteriormente no lo hicieron porque Messi daba bola y estaba joven pero ahorita él después de 20 años ya no puede funcionar lo mismo entonces para mí que dejen que ahorita entre este como se llama el Koeman que arme esa su mecánica naranja que él dice y que entre esos nuevos jugadores por ejemplo que también llamen a como se llama dicen que si se va Messi uno de los dos dos números diez que tienen pronosticado que va a entrar cuando Messi se vaya es Neymar o Ronaldo uno de los dos entonces hay ahí está Thiago también está Thiago está como ese portugués que es un buenísimo está el ese el muchachito el chiquito el Ronaldino el como se llama otro Ronaldino el brasileño entonces hay jugadores lo que pasa que como dicen ahorita todo todo el como se llama el el los que están encargados en el equipo de Barcelona todos los que lo administran y todo no quieren hacer eso no quieren moverse entonces eso es lo que están protestando mucha gente se quedaron encerrados ahí y ya es hora de cambios bueno como están diciendo justamente estaba mirando la página de ellos de Barcelona tú sabes que a ellos no les conviene que se vaya Messi por dos razones una que venden las camisetas ropa de todo al triple de los demás jugadores y a ellos también ese dinero en dinero extra que entra ahorita en esta situación hasta yo creo que hasta calzoncillos venden de ese man hay de todo y los precios son increíbles muchachos al equipo no le conviene realmente por dinero por dinero la mayoría de las cosas la camisa de 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 Messi y yo la compré cuando cuando ellos ganaron la como se llama la Champions League la que yo tengo fue cuando ganaron las cuatro Champions ganaron las cuatro copas no las tres copas esa camisa esa jersey me costó ciento setenta imagínate ya sabemos que tenemos un aficionado un miembro cuando 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 compré la jersey de Ronaldino que ganaron la copa cuando entró también como se llama Messi ese en ese tiempo me costó noventa dólares entonces es pura plata en ese tiempo ahora tres veces más esas son joyas entonces como se llama ya no como se llama yo como digo es Messi es dinero y ahí de dinero para qué uno va a estar hablando uno sabe que hay dinero ahí pero hablando deporte así del deporte deporte yo creo que Messi ya se debería retirar él ya no ya no ya no como se llama ya no es lo mismo él a veces viene y si agarra el balón y hace sus maravillas como el último gol que metió que todo el mundo pensó que se cayó y de repente se levanta y boom yo ya hasta me paré cuando se cayó me paré y me fui por un lado y boom metió el golazo ¿me entiendes? pero él ya no ya no para mi opinión ya no pero bueno bueno muchachos les contamos que ahora sí nos vamos a venir con la otra sección del programa en esta ocasión vamos a traer una leyenda que siempre está ayudándonos en lo que es el programa de frecuencia deportiva mi gente linda en esta ocasión les traemos a nuestro querido Antonio Agudelo que nos va a hablar un poquito de lo que es el ciclismo Antonio un placer estar contigo una vez más muy buenas noches para usted y para todos los que nos están viendo por frecuencia 5 de verdad que es un placer muy buenas noches Antonio bienvenido gracias pero bueno mira Antonio por favor sabemos que tienes gran información para todos esos fanáticos de las dos ruedas María Renato tenemos una gran leyenda uno de los triunfadores y bueno y tenemos el gran placer de tenerlo acá con nosotros mi querido Antonio por favor primero dame el pequeño informe y después queremos hacerte unas cuantas preguntas de lo que fue esa gran trayectoria que tuviste en el ciclismo bueno vamos a hablar del Tour de Francia es la prueba de ciclismo más importante del mundo miren en este momento yo ando con la gorra del Tour de Francia bueno tuve la oportunidad de participar en tres ocasiones este Tour de Francia finalmente después de todos los problemas que han habido por la el coronavirus finalmente se va a hacer normalmente se hacía en julio y ahora pues va a empezar este próximo sábado 29 de agosto hasta el 20 de septiembre o sea 21 etapas con dos días de descanso solamente y un Tour de Francia muy atípico en comparación a otros tours en el pasado cuando las primeras semanas eran etapas llanas donde estaban los sprinters para disputar las competencias y mientras la gente se iba acomodando al Tour a los largos kilometrajes este año es completamente diferente es un Tour atípico desde desde la primera semana vamos a tener montaña es una carrera para escaladores y para ciclistas que estén muy muy preparados que eso es algo que la mayoría no lo están porque no hubo tiempo de prepararse debido a que la mayoría estuvieron cuatro cinco meses completamente inactivos debido al coronavirus entonces debido a eso se cancelaron una cantidad de clásicas anteriores como decir la vuelta a suiza entonces solamente antes del Tour se alcanzaron a hacer algunas pruebas importantes como la huerta Burgo la Dauphiné que terminó el domingo pasado entonces pues tal vez muchos ciclistas no van a estar al nivel no van a empezar al Tour al nivel y con el tiempo o pueden ponerse mejor o peor por la dureza del Tour hay otros que van cogiendo la forma y pues otros no van a estar a la altura tenemos una lista muy importante de favoritos porque ahora que pasó la Dauphiné pues era una fueron cinco días muy montañosos y pues empezaron a ver las caras de los que de los posibles triunfadores del Tour entonces voy a voy a decir algunos es muy difícil como le digo tener como una bastante certeza debido a que han competido muy poco este año por el equipo Bisma tenemos dos extraordinarios ciclistas que seguro van a estar en la pelea del Tour que se llama Primo Robli y Tom Dumolin ambos han ganado la vuelta la vuelta uno ganó la vuelta a España el otro ha ganado el Giro de Italia y pues tienen un equipo demasiado bueno los otros años prácticamente el equipo Ineos era el que manejaba prácticamente la carrera pero ahora este equipo Bisma ha demostrado que está a un nivel igual o más alto que el equipo Ineos tenemos nuestro crédito colombiano uno de nuestros créditos colombianos Nairo Quintana que iría con el equipo de Arkea que también es otro favorito para el Tour tendríamos a Landa un español que iría con el Barinas y hay un chico de los Emiratos Árabes que también pues hay que tenerlo en cuenta porque quedó de tercero el año pasado en la vuelta a España y sube muy bien como le digo este Tour de Francia es para puros escaladores ahora por el lado de Ineos tenemos a Egan Bernal es el actual campeón y pues nosotros los colombianos pues tenemos la fe tanto en él como en Nairo de que pues vamos a estar disputando la vuelta y también hay un ecuatoriano que se llama Richard Carapaz que es el actual campeón del Giro de Italia un extraordinario ciclista que precisamente iba para el Giro de Italia y no y debido a que otros dos líderes del equipo Ineos que era el Chris Fromm que es actualmente ha ganado cuatro tours de Francia y Geraint Thomas que había ganado uno pues estos dos ciclistas en la prueba que pasó la semana pasada en la Dauphiné se vio que no estaban al nivel entonces el entrenador y los directivos prefirieron sacarlos de la nómina del tour y enviarlos a otra uno va para el Giro de Italia y el otro Chris Fromm iría a la Vuelta a España estos dos ciclistas sobre todo Chris Fromm el año pasado tuvo un accidente muy fuerte incluso se pensaba que no podía volver a montar en la bicicleta entonces pues es un milagro también que esté en competencia de nuevo Antonio en el en el caso tuyo sabemos que siempre tiene que haber un favorito en tu opinión personal ¿cuál es de todos estos participantes es el el equipo favorito para ti? ¿el ciclista favorito? exacto yo tengo es que como le digo es bastante arriesgado uno decir uno yo le podría dar cuatro le podría le puedo dar a Primo Rogli del Visma a Tom Dumolin del Visma a Nairo Quintana del Arquilla y a Egan Bernal el actual campeón estos cuatro yo pienso que entre ellos va a estar el Tour de France y ahora de la historia colombiana de ciclismo ¿quién ha sido el mejor? el mejor pues el mejor del momento el que ha ganado la prueba más importante que es el Tour de Francia es este chico Egan Bernal que ahora va con jefe de fila del equipo Ineos y Nairo Quintana pues que también va a estar en el Tour él ya ha ganado el Giro de Italia y ha ganado la Vuelta a España le falta ganar son tres grandes pruebas a nivel mundial que son la Vuelta a España el Giro y el Tour Quintana ha ganado la Vuelta y el Giro le falta ganar el Tour entonces pues estos dos ciclistas son bastante parejos y pues los dos tienen oportunidad este año de ganar el Tour aunque pues teniendo en cuenta equipos tiene mejor equipo Egan Bernal para estar en la pelea del Tour es la participación que usted tuvo en el ciclismo cuéntanos un poco de esa experiencia que tuvo si yo yo estuve pero eso fue hace unos 35 años yo estuve yo participé en tres tours de Francia en el del 1984 85 y 86 nosotros éramos nuevos la primera vez que fuimos a Francia como equipo colombiano nosotros éramos era pues éramos novatos éramos nunca habíamos estado allá entonces la verdad pues fue una experiencia y fuimos a aprender y pues muy interesante una carrera demasiado dura no estábamos acostumbrados a pruebas de más de 200 kilómetros y 20 días sobre una bicicleta entonces pues fue bastante bastante duro pero pues muy emocionante participar luego participé en otros dos tours más y en uno pues tuve un accidente me tuve que retirar pero pero sí es muy el participar en un tour de Francia es el máximo evento ciclístico donde cualquier todo ciclista sueña con participar o sea con el hecho de participar ya eso es un logro grandísimo porque hay muchísimos que quieren ir y no todos pueden estar a un nivel porque hay que estar a un nivel de preparación bastante alto Antonio en el caso tuyo en el caso tuyo cuéntanos cuéntanos muchos aficionados mucha gente que de repente o muchos niños que quieren seguir el ciclismo cuéntanos qué es lo que uno necesita para 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 hacer el ciclismo a ver cuéntanos un poquito qué es lo que necesitas qué consejo les podrías dar a estos a estos niños que de repente te están mirando en ese momento sí es algo que igual que uno de pequeño o en su juventud uno pues está uno ve los ciclistas y dice pues yo a mí me gustaría ser ciclista como otros que ven fútbol y me dicen ah yo quiero jugar como Messi quiero ser un profesional así igual en el ciclismo es uno en un principio empieza como aficionado y luego pues cuando uno empieza a participar y le empieza a ir bien ya uno va pues aumentando pero inicialmente es uno tener ganas tener ganas y decir oh me gusta esto y empezar a buscar la manera y el apoyo sobresalir como le digo es muy difícil encontrar apoyo porque pues todo es costoso las bicicletas son muy costosas inicialmente pues uno tiene que correr con lo que tenga entonces es difícil empezar pero cuando empiece cuando ya diga ok me estoy preparando empecé lo más importante es no rendirse no no entregarse como decimos en Colombia sino que si me fue mal en esta oportunidad habrá otra oportunidad y en esa oportunidad no me fue habrá otra habrá otra o sea hay que persistir el que persevera al canse entonces eso hice yo yo perseveré muchas dificultades en un principio no tenía patrocinadores pero perseveré y pues logré llegar a niveles altos no a los que yo hubiera querido pero pero sí para en esa época que estábamos en un ciclismo que apenas estaba comenzando entonces sí fue muy importante porque después de 35 años se vino a ganar el el Tour de Francia a un colombiano que eso era algo que parecía inalcanzable y por ejemplo algo tan importante como ahora para este Tour de Francia van líderes de equipos cinco colombianos van liderando cinco equipos entonces pues podemos ver el nivel que ha alcanzado el ciclismo en Colombia cuando pues en mi época nosotros apenas íbamos con la intención de aprender y sí lo vuelvo y lo repito para los los chicos que quieren ser ciclistas pues hay que hay que echarle ganas hay que y prepararse y tener pues sabe que hay que pasar muchas pruebas y hay que dejar muchas actividades mucha diversión porque cuando uno ya pues decide hacer eso de una forma profesional pues uno se tiene que cohibir de otras cosas y dedicarse a lo que uno le dice Antonio en el caso tuyo ¿qué recuerdo tienes de tu primera bicicleta? yo me imagino que como cualquier deportista que juegue de repente de fútbol los primeros chimpunes que le dicen o los primeros zapatos en el caso tuyo la primera bicicleta que obtuviste ¿qué recuerdo tienes? a ver bueno yo la primera carrera en mi pueblo que participé fue con una bicicleta alquilada con ella gané entonces ya pues empezó el entusiasmo y a decirle a mi padre que yo quería una bicicleta y bueno ahí con miles de sacrificios logramos conseguir una bicicletica y pues eso fue maravilloso yo tener ya una bicicleta y no tener que rentar una para competir lógico era una bicicleta sencilla así solo como por ejercicio pero así fue que empecé uno empieza corriendo en su pueblo luego si le va bien va a otros pueblos luego a la ciudad es como le digo empezar es bastante complicado para uno llegar a un nivel alto pero hay muchos recuerdos de luego cuando conseguí una bicicleta de carreras que fue con la ayuda de mi pueblo haciendo bingos haciendo rifas la gente me colaboraba para ajustar para comprar la bicicleta eso fue es algo muy bonito y del cual de mi querido pueblo que se llama Don Matías un saludo muy especial si alguien me está viendo de allá tengo recuerdos muy bellos de ese pueblo mira increíble y no obstante en tener ya una bicicleta profesional cuéntame oye ya cuando en realidad ya te metiste como dicen ya en neto en lo que es el ciclismo cuéntame esa primera experiencia de ya meterte en una carrera profesional ¿es tan fácil como uno piensa? mucha gente piensa que es súper fácil solamente subirse en la bicicleta y pedalear no no es muy difícil porque pues hay muchos que quieren hacer lo mismo entonces tiene que ganarse el puesto eso no se va metiendo así porque quiere sino por tiene como que tener unos haber ganado competencias y tener así unos tiempos para poder estar en un sobre todo pues ya cuando estamos llegando a lo profesional ya si estamos hablando de una categoría donde tienen que los entrenadores ver que tienes que si realmente tienes capacidad y que si puedes te pueden ayudar a conseguir un patrocinador y que vas a hacer quedar bien a tu patrocinador entonces pues es difícil pero igual como todo en todos los deportes la gente se propone y y logran el éxito en estos días por ejemplo estábamos viendo a este chico canadiense que es africano que quedó campeón de la con el bayern munis un un pelado que venía de ser refugiado y pues llegar a ese nivel cuando hay miles de otros que tienen mucho más oportunidades que él y no lo lograron entonces así es en los deportes no todos lo logran sino los que perseveran claro que sí oye y cuéntame ya casi para terminar estamos nosotros entusiasmados en tenerte en lo que es el equipo de frecuencia deportiva para toda esa gente que te estuvo extrañando porque si alguien tiene que dar un excelente comentario o participación en lo que es el ciclismo es nuestro encargado oficial o nuestro como dicen nuestro la voz del ciclismo nuestro querido Antonio Agudelo Antonio ya cuando empezaste a participar cuál es se podría decir era tu fuerte tú eras en tu fuerte de repente en las montañas yo iba muy bien en la en la montaña y prácticamente todas las que gané las gané fue en la montaña porque si yo estuve en la vuelta a Costa Rica yo gané la vuelta luego estuve en República Dominicana dos veces la gané en Chile también gané en la cordillera y la gané una etapa en el tour del avenir también en montaña y en la vuelta a España que también gané una etapa de la vuelta ciclista a España también fue en montaña yo iba bastante bien en la montaña mira esto es increíble cuando estabas en las montañas hay algún secreto porque ya con solo mirarte ya me ha dado ganas de agarrar una bicicleta y de repente ir a ir de como se podría decir ir a ir de bicicleta ahora hasta el Niagara Falls bueno tiene que prepararse bastante y seguro que puede llegar pero pero si cuando sobre todo en nosotros en Colombia pues nos va muy bien en la montaña y pues básicamente la mayoría de los ciclistas colombianos los que están ahora en el tour de Francia son todos escaladores va muy bien en la montaña y ahora pues en este momento tienen opciones de repetir el tour de Francia precisamente porque Colombia es un país muy montañoso y estamos a más de dos mil metros dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar entonces eso nos ayuda a respirar mejor cuando llegamos a esa altura pues tenemos un poco más de un poco de ventaja sobre otros que no viven a esa altura y que pues solamente van a prepararse a una parte alta pero no están todo el tiempo perfecto mira Antonio ha sido un súper súper placer esta fue una pequeña introducción es un se podría decir es un tributo a tu persona y muchísimas gracias por ser otra vez parte de lo que es el equipo o la nueva temporada de frecuencia deportiva María palabritas finales muchísimas gracias Antonio nos diste súper información que mira que mucha gente hablaba de soccer de todo y no teníamos nada de ciclismo porque ¿qué pasó? como que están un poquito racistas ¿no? nadie hablaba de ciclismo y mira como que me escucharon buenísima información y esperemos verte bueno esperemos bueno ya nos estamos viendo el próximo martes si Dios quiere y la Virgen claro que sí ya vamos como le digo yo estoy muy entusiasmado porque pues finalmente se va a hacer el Tour de Francia pensábamos que este año se iba a ir en blanco las cosas de ciclismo esperemos pues que no haya un problema con la pandemia porque ya en el Tour de Francia hay unos protocolos muy fuertes incluso avisaron de que si en un mismo equipo hay dos ciclistas que se infectan o directivos de parte del grupo del equipo si dos de ellos se enferman así sean acompañantes van a a sacar todo el equipo entonces pues ojalá no pase nada y todos pues los todos que se han preparado muchísimo y todo el sacrificio puedan estar ahí disputando este este gran tour así que van a ser 20 días que vamos a estar pendientes y pues por aquí estaremos la próxima semana dando el informe de los primeros días de competencia claro muchísimas muchísimas gracias y vamos a despedir a nuestro querido Antonio con un súper súper aplauso como se lo merece mil gracias Antonio gracias Antonio perfecto María te conté que te iba tenía una sorpresa para ustedes muchachos y muchísimas gracias tuvimos a nuestro querido Antonio Agudelo con nosotros nuestro encargado de lo que es el ciclismo y el tour de Francia y todos los eventos o que haya relacionado al ciclismo muchachos por favor cuéntenme qué más tienen ahí preparados sabemos que los dejamos con mucha información me cortaste con ese entusiasmo que he tenido yo quería hacerte una pregunta yo sé cambiando de tema ¿quién te dijo a ti que nos cortaras? ¿quién te dio autorización? ahorita vamos a poner un partido aquí un boxeo muchachos lo que pasa es cuando a veces tenemos invitados siempre nosotros como buenos host del programa esto sucede en frecuencia deportiva en la casa de frecuencia siempre el original aquí no podemos destacar lo bueno ni lo malo lo que es deporte lo sacamos inmediatamente claro que sí nadie nadie no hacemos esperar a nadie si alguien me llama ahorita en España cortamos o a María o a Renato y lo sacamos a la a mí no no agude porque me vuelvo boxeador se me olvida que era que era futbolista por favor bueno muchachos ya cambiando de tema que otra información te corté mi querido Renato por favor te cedo los micrófonos que me tienes ahí preparado bueno después de la que hablé de la liga vamos a hablar de ese tremendo de ese tremendo partido que hubo el domingo mi gente ese fue un partidazo de la Champions League la final entre el Bayern Múnich y los como se llama y el PSG mi gente lamentablemente se fue Neymar sin otra copa de nuevo Neymar se le fue un gol bueno no se le fue a él un pase que la metió se la tiró al muchacho y el muchacho ahí enfrente de la portería no metió el gol qué bárbaro me quedé con el vaso y con la almohada y con todo para gritar gol y no mejor apagar el televisor me fui a dar una vuelta cuando regresé me entienden porque realmente eso era el colmo que no haya podido meter ese hombre enfrente de la portería el gol para empatar el partido no jodas es que a veces suceden cosas yo no se estaría nervioso pero mi muchachos es como comprar un KFC y cuando ya estás saboreando ese KFC o ese McDonald's no ese McDonald's tu niño te dice mami papi quiero ese y te lo quitan de la mano exactamente en el minuto 18 el que le llaman el gigante del Bayern que es el portero no sé si ustedes lo han visto pero no le dicen gigante porque es grande no por las atacadas que hace ese hombre al minuto 18 le di una tapada a Di María tremendo que eso me quedó con la boca abierta otra vez otro gol que no pude gritar me quedé que dije no hombre este más así que tremendo después Ronald agarró un balonazo tremendo pero en el minuto 22 que el parar lo detuvo esos son tiros que realmente se queda uno y aprecia el fútbol mi gente fue un un partido muy excitante a mí me me quedé con el pelo parado con una camisa con hoyos de tanto arrancármela porque yo tengo también la jersey del ¿cómo se llama? del EPSG ¿y cuánto pagaste por ella? ¿cómo te gusta gastar camisetas? no y también darme de acuerdo cuánto cuánto pagaste y ya se quedó pensando pero como sea pero realmente no es así que fue un partidazo en el ¿cómo se llama? en el en el minuto 24 fueron 17 no ¿cuánto fueron? fueron 17 marcas que le marcaron contra al Bayern a mí contra contra el PSG que estaban que ya no aguantaban eso ya estaban en el en el casi que en el en el minuto 50 creo que fue que Neymar no en el 67 fue que Neymar perdió el control y le metió una patada ¿cómo se llama? al delantero de del Bayern que le sacaron a María digamos fue fue que eso estaba otra atacada del Navas wow ese sí que ese 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 tico sí es grande no sé si lo han visto ustedes aquí me refiero yo pero es un le agarró un balonazo así inesperado que que ¿cómo se llama que este muchacho cómo se llama el número siete creo que fue que le dio un balón así a la esquina y el este ¿cómo se llama? el el tico el Navas se lo tapó para la gente que nos está mirar que está mirando deportes con esa esa ese entusiasmo que tiene Renato hasta a mí ya me da ganas de ir a tu casa a mirar deportes contigo Renato yo corro la entrada y y si y si vienes y vienes las camisetas también y si vienes te tienes que venir bañado cambiado y con tu jersey con comida y con tu licor si vas a tomar si no traes tu vaso de agua loco perfecto sigue mi querido Renato porque ahí no hay nada gratis no después de los después de los cuarenta y cinco minutos del primer tiempo quedó cero a cero el partido fue un partido disputado entre ambos jugadores que realmente el árbitro para mí mi opinión fue un arbitraje muy bueno que no hubo como se llama decir oh este no no pitó este hizo esto que le tomó que se metió el bar el bar nada de eso fue un un arbitraje muy bueno después mi gente fue cuando realmente vino lo que como se llama lo que todo el mundo no esperaba el gol fue un golazo mi gente fue fue un fueron cuatro toques que lo hizo el como se llama este muchacho Lobonisky no no sé si lo estoy pronunciando bien y se lo tira de cabeza a ese a ese muchachito de de como se llama de Alberta y lo agarra y boom para adentro ese si fue golazo se me olvidó que iba por el el PSG que pasé gritando el gol de Bayer te imaginas si le hubiera errado si le hubiera errado ahí se me olvidó que por quien iba se olvidó que se olvidó que que jersey habías comprado pero no fue un tremendo golazo mi gente fue fue realmente mi respeto para esa como se llama esos los de Bayer fue fue un toque de cuatro porque fue una tocada uno dos tres cuatro y boom para adentro fue tremendo y realmente el Bayer queda como que como se dice el mejor equipo del como se llama de la Champions League se llevó la copa invicto el primer equipo de la Champions que llega a llevarse la copa invicto de la historia imagínense eso y se lo llevó este Lomovski y imagínense quien estaba jugando también ahí Alfonso Davis de Emonton Alberta que hizo su sueño realidad a ganar una Champions League y también pues hubieron tarjetas a María para los jugadores del PSG eso fue una lotería que había ahí que ya no ya no ya no como se llama ya no había más tarjetas para dar exacto entonces como se llama este Manuel Manuel Mower creo que se llama el gigante del Bayern el arquero fue el UCL jugador de la semana por ese atacaz que hizo y pues ya tenemos un campeón en la Champions League que es el Bayern felicidades wow excelente y felicitaciones especialmente para Antonio Davis un jugador canadiense que como estabas mencionando hace su sueño hecho realidad oye yo ya me quisiera voy a pedir mi transfer para el Bayern Múnich para la próxima temporada de repente ¿para qué? ¿para repartir agua? no de repente otro hispano que o para comprar camiseta o dentro de jugador o dentro de ayudante de aguas no no ese Bayern realmente a mí digamos aunque no lo aceptaran muchos ya lo tenían ¿cómo se llama? pronosticado era el patito feo era el equipo pronosticado para que ganara la copa aparte del PSG que tenía los tres digamos los tres mejores jugadores desde ahorita de esta Champions que era Di María Mbembe y ¿cómo se llama? y Neymar que es un trio como antes que decían Messi, Suárez y Neymar que era antes pero ahora realmente fue un partidazo wow increíble bueno muchachos María alguna otra información que me tengas ahí yo rapidísimamente voy a venir con muchos resultados ya casi en lo que es la parte final del programa durante el día de hoy muchachos increíble llegando casi a la hora y quince minutos un programa que siempre va volando cada vez que hacemos deportes disfrutamos de lo que decimos y también dando mucha información deportiva para la gente que nos está mirando en nuestro canal de televisión y también nos están escuchando en la radio María algo que me tengas ahí preparado de repente una súper sonrisa para alentar a los jugadores del PSG o de repente a Messi que de repente te va a mirar después y va a decir Dios no sé a qué equipo voy a ir me voy para Canadá y ahí va a venir a vender las camisetas no 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 justamente mira de los deportes casi que yo tenía preparado justo me quedé como dijéramos me quedé hablando con el señor Oscar de lo que pasó en los ratos ¿no? de jugador ¿no? que se ligó el tobillo ¿no? me quedé también pensando en eso mucho porque como les expliqué a él también estaba diciendo de lo que estaba sucediendo ¿no? no es broma y ahorita lo acabo de ver los ratos en la página de los ratos anunciaron que no sabían no va a jugar el partido el jueves que ya está confirmado que no va a jugar la cosa no es que es fácil mira que se una rotobladita de tobillo no es cualquier cosa ¿no? me entienden no es cualquier cosa y dice que para la seguridad del jugador no va a jugar el jueves ya está confirmado salió en la página de ellos que no va a jugar imagínate yo sé ¿tenés algo preparado tú también la cosa que nos falta? bueno muchachos rapidísimamente en lo que es nuestra sala de redacción vamos a hablar de los resultados finales y de los próximos partidos de la liga MLS les podríamos decir que el Portland Timbers terminó perdiendo contra el Seattle Sanders 3 a 3 el ganador Seattle Sanders 3 a 0 contra el Portland Timbers New York City FC terminó ganando al Columbus Crew un partidos que están en este momento jugándose les contamos rapidísimamente que el New England Revolution le está ganando al DC United también les podemos comentar que el Chicago Fire le está ganando al FC Cincinnati y hay un empate pero esperamos que hay algún ganador entre el Philadelphia Union y los New York Red Bulls partido para el día de mañana Montreal Impact contra el Vancouver Whitecaps a las 8 de la noche también para el día de mañana Sporting Kansas City y Houston Dynamo 8 y 30 de la tarde Orlando City con el Nashville a las 7 de la tarde y agosto 26 Inter Miami CF contra el Atlanta United a las 8 FC Dallas contra el Colorado Rapids 8 y 30 para agosto 26 también Real City San Lake contra Los Ángeles Fútbol 9 y 30 San José Airquakes con el Portland Timbers 10 y 30 de la tarde agosto 26 les contamos rápidamente a las 11 de la noche el LA Galaxy con el Seattle Sanders y a las 8 de la noche agosto 28 Montreal Impact contra el Toronto FC rápidamente en lo que es la liga mexicana les vamos a dar lo que es la tabla general de posiciones mi gente linda con el Cruz Azul está en la punta tiene 4 puntos seguido por el Toluca con 3 puntos León con 5 puntos América con 4 puntos muchachos me estoy yendo para otro lado Cruz Azul con 13 puntos increíble rapidísimamente el Toluca con 12 León con 11 América increíble está empezando a jugar un poco mejor 10 puntos Puma con 10 Pachuca con 10 Monterrey con 9 puntos la Universidad del UNAM 9 puntos Necaxa con 8 puntos y Gallos Blancos de Querétaro 7 puntos el Puebla 7 puntos y el Guadalajara con 7 puntos esto es parte de la información que tenemos de lo que fue la MLS y la Liga Mexicana de Soccer perfecto perfecto tremenda información ahí con yo sé un deportista más y un delincuente menos así decía un reportero deportista de Guatemala muchísimas gracias muchachos fanático de México muchísimas gracias muchachos y en lo que es rapidísimamente la Liga Argentina les contamos que el Arsenal terminó ganándole 4 a 0 Dios mío increíble bueno bueno muchachos tenemos más información para ustedes les podemos decir que con 48 puntos el Boca Juniors Dios mío el River Plate con 47 el Vélez Árfilo con 39 ¿Quién va primero? Boca Juniors con 48 Racing Club con 39 el Argentino Juniors con 39 Defensa y Justicia con 36 Lanús con 36 San Lorenzo con 36 Rosario Central con 36 News All Boys con 35 el Arsenal de Sanardi con 34 bueno son parte de los equipos que uno está pensando y bueno para la próxima semana muchachos vamos a traerles más información deportiva también les contamos que para la próxima semana vamos a contar con nuestros corresponsales de la Liga Mayor de Béisbol como Edgar Edward también nuestro encargado de la NBA nuestro querido Oscar Paratore ya lo escucharon próxima semana Antonio Agudelo estará con nosotros y de a poco a poco vamos a incluir más encargados en lo que es la nueva temporada de frecuencia deportiva muchachos por favor palabritas finales muchísimas gracias por su participación del día de hoy muchísimas gracias María por haber adornado nuestra sala de deportes el día de hoy no me gusta porque no está Barcelona exacto próxima semana y tampoco está la de Guatemala próxima semana nuestro encargado Renato va a traer su equipo de mil amores no hay Guatemala no hay frecuencia deportiva oye muchachos antes que termine a mí se me hace que ahora que Messi ya no está en el Barcelona a mí se me hace que Renato cambia de equipo no nunca bro tengo más de 20 años de estar con Barcelona tal vez sí si si Messi se va por ejemplo a otro equipo sí pues lo voy a ver y lo voy a apoyar pero Barcelona es Barcelona bro de ahí sí que le duela con quien le duela y además cambiarse de equipo le va a costar mucho más plata más camisetas y ahorita estoy en crisis económica bueno muchachos María mejor me voy a hacer una jersey del virus bueno mi querida María por favor de palabritas finales ya para terminar el programa del día de hoy por supuesto le queremos agradecer a Páginas Amarillas el directorio latino que es nuestro esponso por supuesto de frecuencia deportiva para más información y anunciarte con ellos te puedes comunicar al 416-572-1111 recuerda Páginas Amarillas el directorio latino en la opción de los hispanos y bueno muchísimas gracias mi gente bonita ya sabe el próximo martes tiene otra cita más con nosotros con frecuencia deportiva con María Ocampo y también para la gente feita también porque aquí solo dicen gente bonita para la gente fea también frecuencia deportiva está para complacerles mi gente para todos para todos chiquito moreno gordo feo lo que sea frecuencia deportiva es frecuencia deportiva para todo el mundo por supuesto perfecto muchachos yo pensé que se iban a demorar más pero me defraudaron yo pensé que de repente iban a saludar a su mamá a toda la gente de Guatemala que siempre te sigue Renato por favor hay un montón de saludos me están diciendo ¿qué pasó? yo ya tengo mucho la sonrisa pegada que ya me duele la cara bueno un súper saludito para nuestra fan número uno Doris Valdivia y toda la gente que estuvo con nosotros para Lorena que también nos estaba mirando y toda la gente que siempre nos sigue también para Rubiel que se sintonizó ahí el el man de Colombia Colombia bueno les prometemos que para la próxima semana les traemos más información deportiva muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes ocho y treinta de la tarde o ocho y cuarenta de la tarde muchísimas gracias mi gente linda nos despedimos muchas gracias nos vemos chau